...de un diputado del oficialismo, en donde ya hay tres detenidos en relación a la corrupción que podría estar estableciéndose el ABC, por supuesto que tiene que llegarle al señor ministro especialista en desbloqueo, el ministro Montaño. Creo que las horas están contadas al ministro Montaño, porque esta corrupción, por supuesto, que él tendría que haberla sabido, tiene que tener conocimiento y sobre todo, en vez de estar viendo qué hace el gobernador, cómo se viste el gobernador, lo que él debería estar es fiscalizando las instituciones que hacen parte de su ministerio. Y usted recuerda, tampoco pudo en su momento decir esos 36 vuelos irregulares del Chapare de Chimoré, ¿qué ocurrió? Entonces, hay complicidad y decirle al señor ministro, fue un placer tenerlo del ministro, fue incapaz y seguramente las horas ya estarán contadas. ¿Usted cree que esto es, prácticamente, va a llegarle al ministro a esta investigación? Tiene que llegarle. En la cabeza del ministerio, la ABC depende del ministerio de Montaño y por supuesto tendría que irse. La decisión que debe tomar el presidente es destituirlo por incapaz, por dedicarse a otras cosas, por tratar de tener un protagonismo en este departamento, buscando un posicionamiento político, solamente para que después los vean como candidato a alcalde, a gobernador y no haciendo su tarea, que es que estas empresas puedan funcionar, que no exista corrupción, que exista transparencia y que después un retorno económico para el Estado. ¿El proceso debería iniciarse también al ministro para investigarlo? Dentro de este proceso de investigación se tiene que investigar a todo el mundo. Va a poder el ministro de la pala, la picota y hoy de la corrupción. Suman las denuncias de corrupción en instituciones manejadas por el gobierno de Bolivia. En el presente la denuncia es a la ABC, Administradora Boliviana de Carreteras, que está presidida, que tiene como presidente al señor Henry Nina y a quien se los indica de haber recibido una coima de 18.6 millones de bolivianos para proceder a adjudicar la carretera Sucre-Yamparaes a la empresa china Harbour Engineering. Estos actos de corrupción son renuentes y la preocupación es que siempre quedan las indicaciones y los delitos restringidos a algunas cabezas o algunas personas de los mandos medios y nunca pasan a tomar la responsabilidad que requieren y a los respectivos ministerios. En este caso, bueno, no se ha podido eludir la participación en este ilícito del señor Henry Nina, quien ha sido un dirigente intercultural que salió de la fila de los avasalladores y como premio de todas estas acciones el gobierno lo puso a la cabeza, nada menos que de la Administradora Boliviana de Carreteras. En este sentido tenemos que preguntarnos también por qué se adjudican estos cargos a personas que no tienen la formación profesional, que no tienen los suficientes méritos y la idoneidad para administrar. Lógicamente que no tiene que ser para que administren bien los recursos de los bolivianos, sino todo lo contrario, porque son personas que pueden resultar útiles para justamente la comisión de estas situaciones. El ministro Montaño, Edgar Montaño, ministro de Planificación y Obras Públicas, pretende lavarse las manos y excluirse de responsabilidades en la comisión de este delito. Sin embargo, creo que esto no es posible y debe haber una investigación para poder generar realmente la cadena de toda esta situación como fue ocurriendo. No es a una simple declaración de un ministro que puede exculparse y solamente sindicar a una persona que es la directa en la comisión del delito. Decimos esto porque es imposible que los contratos no sean revisados adecuadamente por el Ministerio de Planificación y de Obras Públicas, que se sepan los términos, que se vea cómo se hizo la selección de la empresa, etc. Es decir, que él tiene responsabilidades por no tener también un control sobre la adjudicación de las obras que se hacen. Con esto lo que pretendemos es que se tome atención a todos estos ilícitos que suman en centenas. Nos estamos acostumbrando los bolivianos a escuchar que hay corrupción en los ministerios. Nos estamos acostumbrando a que se laven las manos y nos estamos también desgraciadamente acostumbrando a que la respuesta del gobierno no sea el esclarecimiento de los hechos, sino perseguir a los denunciantes. Esto ha ocurrido desde el inicio del mandato del expresidente Evo Morales, cuando justamente en un caso sonado de corrupción, donde el ingeniero Bakovic, anterior presidente de la ABC, denunció a la señora Patricia Valivian, presidenta de la ABC en la gestión de Evo Morales, él fue perseguido con sendos juicios, le montaron sendos juicios, y lo llevaban permanentemente a la ciudad de La Paz, pese a su precaria salud, hasta que murió en una audiencia. Y esta fue la manera de terminar con la denuncia que había generado el ingeniero Bakovic. Y así sucesivamente. Tenemos innumerables casos en los que podemos demostrar que los denunciantes terminan siendo encarcelados o acallados con juicios en su contra. Lo mismo pasa con las personas de oposición, diputados, senadores, comisiones de ética, denuncias judiciales, y esta es la forma en que el gobierno del movimiento al socialismo acalla las denuncias. Esperamos que la sociedad boliviana empiece a exigir respuestas para tener en definitiva justicia en Bolivia.